Les voy a mostrar un jugo o un smoothie delicioso para aquellos niños deportistas. Muchas veces nos quejamos de que nuestro niño anda muy débil y es muy diferente a los niños deportistas a los que no lo son. Por ejemplo, antes de llevarlo a su entrenamiento, tú le puedes llevar un smoothie o un jugo. Es decir, saliendo de la escuela tú se lo puedes llevar o antes de irte al entrenamiento es una excelente opción. Este smoothie incluye lo que es kale o kale y vamos a utilizarla en un bonchecito, vamos a agarrar un puño nada más. Este puñito es suficiente y también un poco de limón. Esto es para que no sientan como un poco lo amargo de lo que va a ser la menta y lo que va a ser el kale. Entonces le vamos a poner el jugo de un limón nada más, vamos a ponerle una manzana. Los niños casi siempre deportistas también padecen mucho de estreñimiento. Pero ¿cómo? Si al hacer ejercicio el intestino se mueve. A veces los niños tienen mucho más estreñimiento. Es muy importante darles fibra a través de lo que tiene la manzana, por eso se lo vamos a dejar con todo y cáscara. Y le vamos a poner una completita. También vamos a agregarle un poco de menta para que quede bien fresco y bien rico. Vamos a ponerle unas cuatro ramitas. La menta siempre viene en un tallo que vamos a cortar en la parte de arriba y así es como lo vamos a poner. Ahora, todo previamente lavado. Y vamos a rallar también nuestro jengibre. El jengibre casi no lo utilizamos mucho en México, pero es un ingrediente maravilloso porque también nos va a dar mucha energía. Y lo que tu niño necesita es energía. Si ves, ¿cuántas calorías podrá tener este jugo o este smoothie? Muy pocas y realmente lo único que te va a aportar calorías es la manzana. Por lo tanto, va a tener energía, pero sobre todo lo va a llenar. Entonces, solamente le rallamos una cucharadita. Esa ralladura es bien importante que limpies muy bien tu jengibre porque tiene una cáscara muy gruesa. Entonces, tiene espacios donde se almacenan muchas bacterias. Entonces, vamos a rallarlo una cucharadita aproximadamente. Bien, bien ralladito. Esto es un jugo bien rico porque los olores que desprende este jugo, principalmente la energía que le va a aportar a tu hijo. Y bueno, un poquitito de agua. En este caso, yo escogí un agua potable. Puede ser un agua también ozonificada. Todas estas nuevas que están muy de moda, naturalita. Y listo. Es todo lo que tengo que hacer. Así que te va a quedar un delicioso smoothie verde. Que hemos de recordar que están muy de moda todos los smoothies verdes. Hay de muchas combinaciones. Lo importante en los niños es fomentar a que los eduquemos a consumir más verduras y frutas. Y a través de este tipo de jugos, vas a ver cómo vas a empezar a crear un hábito de consumir frutas y verduras, pero en otras presentaciones. Esto es muy importante y recuerda, los niños necesitan energía y a través de este tipo de jugos, tú se la vas a dar. Y más en los niños deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!